viene vídeo viene vídeo viene vídeo mi gente hoy vamos está haciendo un proyecto aquí dentro del camión aprovechando el tiempo libre y vamos a hacer un proyectito tengo que mover la nevera de posición y para eso voy a tener que mover lo que es un closet este es el detalle la nevera está del lado del chofer aquí está la nevera pero arriba yo tengo el aire acondicionado portátil y este se detalle este allí tiene la rejilla arriba para el escape del aire entonces como pega que no se distribuye bien el aire para el resto de del bunque entonces hay que bajarla ponerle a la altura la cama para que enfríe más rápido vamos a poner esta nevera de este lado ahora bien voy a tener que eliminar este el clóset que está aquí y vamos a tener que sacar todo esto que yo lo usaba de almacenamiento no sé dónde lo voy a poner lo podría cortar atacar pero yo no tengo herramienta para corte voy a tener que eliminarlo y sacar eso completo así que vamos a ver cómo va a quedar esto vamos a abrir esta puerta para que entre fresco por aquí que rico ya tengo el área despejada ahora lo que tengo es que mover para acá la nevera no sé si estoy pensando a ver si no tengo que eliminar el closet y cabe la nevera perfectamente ahí y buena noticia entra perfectamente y no voy a tener que eliminar ese clóset completito eso significa este departamento aquí me puede quedar para guardar hay muchas cosas que voy a tener que reubicar por ejemplo todo esto yo ando aunque no la utilizando comiendo fit eléctrica mi ollitas por si acaso y hay que cocinar por ahí una para hacer mi café andamos preparado nunca se sabe señores que anda en la calle tiene que andar preparado así que la buena noticia es que la nevera queda perfectamente ahí vamos allá eso quedó perfecto ahí mi gente vean vean esta chulada y se abre perfectamente y no tengo problema no tengo problema para nada ahora mucho más cómodo y vamos a estar entonces morir el aire aquí lo tengo ahora vamos a rentar aquí pero primero hay que limpiar porque tengo tremendo reguero hay que organizar y limpiar esta área y ese es el detalle mi gente muchas personas que vivimos de lo que es los camiones las camionadas el chofer honor operero todos estamos incluidos en ese paquete creemos que cuando termina nuestra semana ya nuestro trabajo en el camión terminó nos vamos para la casa y no volvemos al camión hasta que ya regresamos a trabajar lo paramos y hasta las 34 horas los dos o los tres días cuando le de las regalas da gana y no es así mi gente nosotros tenemos que estar constantemente en esto ya sea cambiando algún detallito que no nos gusta como quedó en reparación de de algo del camión ayer por ejemplo yo ando con un step de ese step de nunca habíamos cambiado lo que son los pulmones le dicen muchos países aquí sólo break chambers y se me dañó uno durante la semana eso tienen dos acciones uno es el freno de servicio y el otro es el parqueo o break service y parking break que yo hice venía para la casa llamé un mecánico que hace road server aquí en new jersey barato claro no me va a cobrar como un road server en la calle porque ya nosotros hacemos mucho trabajo con él y le dije nos vemos a las dos de la tarde y en mi casa vino con los cuatro break chambers yo no cambio uno yo lo cambio los cuatro si uno se dañó vienen los demás vino le cambiamos los los break chambers había una lucecita que no me estaba funcionando del trailer una rojita arreglamos eso de una vez y hoy es sábado y yo estoy aquí entonces haciendo otro trabajito y acabo de terminar de instalar el aire ya está fijo en esta esquina si ven este espacio aquí porque acá tengo hace falta luz hace falta luz bueno no se ve bien las líneas de aire caliente la línea de agua entonces me queda un poquito de espacio ahí pero está bien anteriormente el aire llegaba hasta aquí hay que de esta altura y el aire todo chocaba acá y rápidamente se apagaba porque el temotato hacía que estaba frío la nevera acá de este lado quedó perfecto y muchos regueros que organizar ahora a ver dónde voy a poner todo esto que me ha quedado sigo un trabajito que me ha tomado unas cuantas horas manos y manitas sucias pero nada que no se pueda hacer mi gente el camión es más que nuestra casa aquí pasamos más tiempo durante la semana a la casa solamente vamos por dos días tres días y quizá menos si usted vive en el camión pasa más tiempo un buen camión pues tele mantenimiento tiene vídeo